Es un gusto recibirlo al doctor Luis Molea, que nos acompaña hoy, después de dos meses de trabajo, donde nos ha acompañado el doctor Julio Seacio, nos ha acompañado la diputada Pan Rivas, y hemos estado trabajando con la Universidad de Loma de Zamora, viendo de qué forma podemos articular el proyecto universitario que tiene el Centro Regional Universitario del Oeste de Bragado, el CRUO, con la Universidad de Loma de Zamora. Realmente hemos tenido unas muy buenas jornadas de trabajo, que se concretan hoy con la presencia del rector, y bueno, fundamentalmente creo que es un avance importantísimo en el desarrollo de la propuesta del CRUO, ya que a través de la presencia formal a partir del 2013 de la Universidad de Loma de Zamora, vamos a tener la primer carrera de grado que va a ofrecer el Centro Universitario. Le preguntamos al rector, entonces, ¿cuáles van a ser las posibilidades? Bien, buenos días. Primero, transmitir que es un gusto encontrarnos en esta ciudad tan amigable y donde encontramos gente comprometida con la educación y con la educación universitaria. Es por eso que hoy venimos a formalizar un vínculo donde vamos a trabajar en conjunto para atender la demanda de la región, porque entendemos que tanto el Intendente como el Centro Regional piensan en la educación de toda la región, sobre ese proyecto es que la universidad va a colaborar y trabajar fuertemente, y nuestro aporte va a ser sobre esas necesidades, sobre la vocación, porque aquí también es importante la vocación de los aspirantes a una carrera universitaria, cuáles son las necesidades que tiene la región y sobre esas necesidades y nuestras posibilidades de venir a ofrecer aquí carreras de pregrado, de grado y de posgrado también. ¿Hay alguna definición ya en cuanto a la carrera que se podría dictar? No, la carrera sí en las ciencias. Vamos a trabajar mucho en ciencias agrarias. Estamos trabajando, y también vamos a ver en esto, sobre las necesidades de la región, pero en cuestiones en administración agropecuaria, trabajar también con la Facultad de Ingeniería Industrial. Sabemos que hay un polo industrial muy importante en la región, con lo cual vamos a trabajar en carreras, en ofrecer carreras de pregrado, y si es posible, y hay una cantidad importante de estudiantes y quieran tener aquí la carrera de Ingeniería Industrial, también va a estar, sobre ciencias económicas, sobre derecho y sobre ciencias sociales, vamos a trabajar. Es un logro importante, teniendo en cuenta que muchos chicos van a tener la posibilidad de poder tener al alcance alguna carrera que les interese. Así es. Primeramente, todo lo que nosotros vamos a aportar en términos de educación universitaria, terciaria, para nosotros, es parte de nuestro objetivo político. La posibilidad de cerrar hoy con la Universidad de Loma nos permite ampliar, digamos, la oferta y ya concretamente hablar sobre carrera, formación, que tienen que ver, primero con nuestra idiosiclacia, las cosas que nosotros en Bragado y en la región producimos, nosotros queremos que nuestra gente tenga carrera, se prepare para lo que es parte de nuestra producción, para no perderlo, para que quede en la región. Y, obviamente, una oferta en económica, la verdad, la posibilidad de avanzar en económica como en ingeniería, en dos carreras de grado que nos permitan, sí, decir que desde aquí nosotros podemos hacer esta oferta. Así que, la verdad que hemos conveniado con varias universidades, con Loma, hoy es más concreto, digamos, la visión a futuro que tenemos, respeto, digamos, a la concreción de carreras que han sido demanda de los estudiantes en estos tiempos. Gracias.